Este es un experimento de videoblog, posiblemente lo que tendría que haber hecho en el segundo viaje a Japón, pero por H o por B, falta de imaginación y sobre todo falta de interés en hacer esto, porque estaba lo que estaba, que era viajar de un sitio para otro, pues no sé que todo el partido de la cámara de vídeo que debería. Y ahora viene un coche por detrás y voy a dejarlo pasar a este. Porque si no vais a escuchar el ruido del coche, no vais a escuchar a mí, aunque estoy haciendo doble experimento, porque por un lado tengo la cámara aquí delante, colocada en el transportín delantero y por otro lado tengo un micro de cascos de móvil guardado dentro detrás del cuello para evitar en la medida de lo posible el viento. Luego al final del vídeo os pondré la comparación, si soy consigo que de todo esto salga algo digno de compartir y si no, bueno, os lo compartiré conmigo mismo. Y lo que hoy quería comentar es que ya no va a haber más actualizaciones de la GR1, llegamos a Los Arcos, de Los Arcos me fui hasta Tafalla y allí cogí un tren a Pamplona y desde Pamplona en coche de alquiler porque no había otra manera de volver con el tren, pues me volvía hasta Oviedo a casa. Y la verdad es que veo bastante complicado, tengo ganas de volver a hacer otro viaje, a ver si para noviembre me coincide. Tengo ganas de volver a terminar ese viaje, posiblemente lo haga, me vaya en Alsa hasta Logroño, porque va con tu perro de aquí, hay una línea de alza que va desde Oviedo hasta Logroño, pasando por Santander y por el País Vasco y no es mi medio de ir con la bici favorito, porque tengo que embalar la bicicleta. Pero la alternativa sería un día y medio de viaje en trenes regionales. Así que, como es lo que hay, hay otra opción, que sería en lugar de ir a donde deje la ruta, ir hasta el final, que es en Girona, en La Escala, y desde ahí ir en dirección oeste, la propia dirección de la ruta, por cierto, e intentar llegar otra vez hasta Los Arcos. La verdad es que, como mínimo, 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 con mucha suerte, lo dudo, porque bueno, supongo que habrá un millón de sitios, no sé si quiera pararme y estar dos horas haciendo fotos, investigando, como mínimo me llevaría unos 17 días, desde la escala hasta los Arcos. Pero bueno, como digo, mi certidumbre total, no sé lo que será de esta ruta. La verdad es que me encantaría poder terminarla. No es imprescindible, pero bueno, en medida de lo posible, lo que sí voy a hacer es, en breve, un PDF con los mapas, a ver si puedo, si no me da demasiado trabajo. Pongo la ruta recomendada para bici con alforja sobre ellos, y la original, siempre cogida con pinzas, porque bueno, es un poco, bueno, no es una ciencia exacta el tema de la ruta de esta, del sendero histórico. Lo que sí voy a poner es la lista de pueblos, que me pareció, bueno, es una cosa que se me ocurrió hacer para matar el tiempo en el tren, y al final fue lo más útil, porque era algo, un papelín, que tenía puesto en la potencia, y... y con ese, con el mapa, pues me... pude improvisar toda la ruta sin problema. Claro, ahora, para este tipo de cosas de... sabidos. Pues por eso que bueno, está bien que los que vayan a hacerlo, pues tienen la opción, o bien de seguir la ruta recomendada, o bien de seguir su instinto propio, que es el que yo aconsejo. Oh, ninguno de los anteriores, seguir la ruta a reja tabla, que... no, no es imposible. No es imposible, la verdad, se puede... se puede seguir, pero claro, hay que ir más ligero que es lo que... de lo que iba... de lo que iba yo. Con bicicleta de... de montaña, mínimo, con suspensión delantera, porque hay tramos muy... muy rotos, de vez en cuando, haciendo posiblemente algo de... algo de bikepacking, y muy ligero. Supongo que yo ahora ya... ya he puesto la época, porque... por ejemplo, la zona de... la zona de... de los picos de Europa, enseguida va a empezar a nevar, y ya no... en noviembre, y ya... ya va a ser bastante... bastante frío, seguro que es pasable, estará mejor, porque claro, cuando frío, en enero y en febrero. Entonces, ya contaba cuando eso, que... que tendría... treinta, cuarenta centímetros de nieve, y la única posibilidad de pasar algunos puertos era, teniendo suerte, y que la nieve estuviese súper dura, para poder caminar por encima de ella, que la rueda... que la bici, siendo desmontado, no se... no se hundiese. Pero bueno, en realidad no es de esto lo que quería hablar yo hoy en el... en este recientemente inaugurado videolog. Quería hablar, y es que, tú ven, voy a un rato después de la hora de comer, pensando... en... en hacer algo nuevo, tengo ganas, tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo, y... y lo que voy a hacer para inaugurar este... este vlog es daros unos... unos consejos que fui... adquiriendo yo de... de gente novata, de gente con experiencia, y... y sufridos en mis propias carnes. El... el primer consejo, para mí es el... el más importante, que este... este es un consejo que me... eh... recién preparada tenía... miren el coche... recién preparada tenía la... 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 a Mbeka, la primera bici con la que fui a... a Japón para viajar, y... y él estaba haciendo el típico... la típica salida, medio de prueba, para comprobar... algunas... algunas cosas, hasta el alto del... del aranco, y subiendo... pues... eh... no recuerdo muy bien en... en qué punto, pues... coincidió con... con un hombre, que también subía con su bicicleta de carretera, y nos pusimos a hablar... y... y... y estaba... aquel hombre estaba entrenando para una... para una marcha cicloturista... y él me decía... me dijo una cosa, que se me quedó marcado en su momento, se lo dijo, sin darse ninguna importancia... que es que él entrenaba por... por tiempo, no por kilómetros... porque... pero los kilómetros... pueden ser... de mucho tipo, pueden ser kilómetros llanos, o pueden ser kilómetros como subir al... 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 al naranco, que es un 8% de... de media casi... y yo me quedé con aquello... en... en la cabeza... y... y... lo fui asimilando durante el... durante el viaje... y llegué a la conclusión de que para viajar en bicicleta también era... es... es muy útil pensar... en... en cuantos... cuantas horas... andas en bici durante el día... y... dejar un poco de lado los... un poco aparte los kilómetros... kilómetros son sólo importantes, la distancia es lo importante cuando tienes que llegar a un sitio... en un tiempo concreto... pero si no... pues no... no tiene... no tiene tanta importancia... es mucho mejor... por ejemplo... ponerte una... un... cada uno con su... con sus... las ganas de que tenga de esforzarse... pues por ejemplo... en mi caso entre 6 y 7 horas... como mucho 7 horas... ya sería... ya sería mucho... 6 horas... y... a las 6 horas... pues ya... donde ya empiezo... sobre las 5... 5 y media hora... ya empiezo a mirar un sitio para acampar... o... 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 o lo que sea... y es muy fácil de controlar... porque la mayoría de los... de... con la mayoría de los... de los cuantos kilómetros... pues se puede... simplemente lo pones a cero por la mañana... y... y... cada vez que te paras... se para... y cada vez que... que arrancas... arranca el... el... el cronómetro... y te va marcando el... el tiempo que... que estuviste en movimiento durante... durante ese día... y lo bueno que tiene... es que incluso si... 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 tienes que... empujar la bicicleta... o subir a un sitio... pues... ese tiempo también... también cuenta... y esto pues... pues fue... a raíz de pensar en esto... fue cuando empecé a... a apuntar en mi diario... los... los números... que... que iba haciendo... al principio tampoco... le prestaba de más atención... como mucho... miraba el... porque... siempre hace ilusión... mirar el... el... cuanta kilómetros... ver cómo sube... cómo va pasando de... 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 de mil... y fue entonces... cuando empecé a apuntar... los números... porque... así... apuntaba los números... y lo ponía a cero... y al día siguiente... pues empezaba... porque... si te olvidas... pues bueno... ya pierdes un poco... el control... de cuántas horas... llevas andando en bici... y... y bueno... puede ser un poco... tampoco es tan... tampoco es tan importante... y estoy utilizando... una... una aplicación... para grabar de voz... muy buena... pero tiene un límite de... tiene un límite de... de 10 minutos... y... y se me... y se me pasa... así que veréis como... va cambiando el audio... de la... cámara de vídeo... al... a lo que grabo... con el... con el móvil... y sin más preámbulos... voy con el segundo... con... el... las... las... el segundo consejo... que es... simplifica tu equipaje... esto quiere decir... que quiere decir... quiero decir que... en la medida de lo posible... no llevar... cosas sueltas... porque cada vez que tengas que parar... y tengas que llevarte las alforjas... tienes que coger también... pues la bolsa del sillín... la bolsa de manillar... y... bueno... son un montón de cosas... y... llegar a un sitio cansado... llegas a un albergue... o llegas a un... a un hotel... o un camping... y tener que quitar las cosas... y... y... tener que coger las cosas... y que... y... perder... tener que dar vueltas... para coger una cosita... pues puede resultar engorroso... sobre todo... si estás cansado... pues bien de largo... entonces... es mucho más práctico... eh... que todo lo que lleves en la bicicleta... te lo puedas llevar... de un viaje... en... en mi caso... en el... en el primer viaje... esto es una cosa que aprendí... en mis propias... mis propias carnes... el primer viaje era de engorroso... porque tenía... dos... eh... tenía una bolsa de manillar... dos alforjas... y la tienda de campaña... y la... y la esterilla... y la tienda de campaña... y la esterilla... la llevaba por fuera... en un instante... ya me di cuenta... ya el primer día... de que eso no funcionaba... y conseguí... meter la esterilla... dentro de la... dentro de la tienda de... de campaña... lo cual me... me ahorró... dentro de la bolsa de la tienda de... de campaña... lo cual... ya me ahorró... un bulto... pero aún así... era... era complicado... de llevar... de llevarlo todo... y en el segundo viaje... en que llevaba más bultos... porque en realidad llevaba cinco bultos... las dos delanteras... y una... y una mochila... como las alforjas... la pareja... se... se enlazaban con una... con una correa... pues era... era muy práctico... coger unas... echarlas al hombro... el otro par... echarlo al hombro... la mochila... en la espalda... y con eso... tenía las manos libres... y podía entrar y salir... candar la bicicleta... y bueno... es una cosa... en la que estuve pensando... en su momento... bastante... bastante tiempo... y de lo que... me resultó... me resultó... muy... muy cómodo... y... y tenía... pues eso... todo... todo metido en la bolsa... las herramientas... los repuestos... todo... no había nada puesto... por fuera de la bicicleta... salvo... bueno... cosas imprescindibles... como la... la luz... el delantero y trasera... el cuantakilómetro... pero bueno... eso son cosas pequeñas... que te puedes meter al bolso... y ya... y ya te... y ya te llevas... el tercer punto... organizar tus bultos... ¿qué quiero decir con esto? aparte de llevar... bueno... aquí lo ideal... sería llevar un único bulto... y dentro de tu bulto... tener las cosas colocadas... en diferentes... diferentes compartimentos... pero bueno... eso... es... uno de los grandes puntos... que yo le veo a favor... a los... a los remolques... le veo otros inconvenientes... y no... por eso no lo... no lo utilizo... lo probé... y no me... y no me gustó... pero sí que... ahí es un gran punto... a favor del... del remolque... porque si te organizas bien... puedes llevar... todo... el equipaje... en el remolque... y sólo las cosas... que quieres tener a mano... en una bolsa de... de manillar... o... o incluso en una bolsa de estas... que se colocan... en... en el... en el cuadro... pero... claro... tiene sus inconvenientes... si... llevando... llevando alforjas... pues... eh... la idea de tener organizado... es decir... que cada... la que las... el... que cada alforja... esté con su tema... por ejemplo... puedes tener una alforja... para... la comida... y... y las cosas de cocina... otra alforja... para las cosas de... de acampada... el saco de dormir... la tienda de campaña... eh... la esterilla... lo que te vaya... lo que quepa... y las otras alforjas... con... otras alforjas... con... 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 ropa... y... y... y luego... otro... otra cosa... solo para los... para las cosas que sean... imprescindibles... las cosas que te vayas a coger siempre... llevártela... que no... que... que quieras tener siempre contigo... como la cartera... el pasaporte... el móvil... cosas así... y siguiendo con el tema... el cuarto... el cuarto punto... es que separes el... el equipaje... ¿qué quiero decir con separar el equipaje? quiero... quiero decir que... aparte de tenerlo organizado por tema... si llevas múltiples... diferentes alforjas... o con un solo único bulto... y es que lleves... que tengas alforjas separadas en diferentes... eh... bolsas... de esta manera... pues tienes en un sitio... pues por ejemplo... puedes tener la ropa interior y... y... qué sé... la primera capa... en el caso de caballos de invierno... y... en otra bolsa... tienes solo... solo comida... en otra bolsa... tienes solo las cosas de los cacharros... y de... y de... y el... y el... y el... y el... y el oznillo... en otra bolsa tienes el... el calzado... en otra bolsa tienes todo... todo de neceser y... y botiquín... que se suele poner junto... por alguna razón que desconozco... y... en otra bolsa... pues... la ropa... y... en otra bolsa... con otro compartimento... eh... el tema de... de herramientas y... 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 y repuestos... y otra bolsa... con... las cosas que se quieren tener... a mano... y de esto... pues... eh... lo tienes ahí organizado... y... consigues acordarte... en qué sitio tienes cada cosa... pues es muy práctico... porque si no... si no tienes esto... organizado... no tienes una marca... por ejemplo... una alforja... con... algo... algo puesto de color... un trozo de cinta aislante de... de colores... que yo le ponía... pues terminas... yendo a buscar una cosa... abriendo... las cuatro alforjas... y no encontrándolo... y como ya encima... no lo tengas metido... dentro de diferentes compartimientos... vas a acabar teniendo que sacarlo todo... para poder encontrar... el mechero... por poner un... un ejemplo... y... es que por ejemplo... cuando estás de acampada... o cuando estás en un albergue... o un hotel... pues... eh... tienes las cosas... eh... ordenadas... tienes por ejemplo... las bolsas... aunque lo tengas fuera... aunque lo tengas fuera de las alforjas... luego te va a costar mucho menos trabajo... volver a meterlo allí... meterlo dentro de las alforjas... y si te organizas bien... y te haces tus propias bolsas... a medida de las alforjas... haces por ejemplo... tres... o cuatro compartimentos... eh... pues... es muy práctico para... montar y desmontar... hay que tener en cuenta que... que cuando te vas de viaje... vas a tener prácticamente... hacer el 80%... tienes que hacer el equipaje... todos los días... prácticamente... quinto consejo... eh... llevar cosas que tengan... dos o más usos... esto es para... para... no sólo para... ahorrar espacio... sino también para... bueno... que... ser más... eficiente a la hora de... de hacer cosas... sin el caso de tener un... un imprevisto... está muy bien llevar cosas... que tengan usos múltiples... pero tampoco... sin ser independiente... porque ahora... hay un problema... que veo yo... y es que... eh... con los smartphones... eh... son tantas las cosas... es una herramienta tan potente... que puede hacer tantas cosas... que puede que seamos... nuestro viaje sea demasiado... dependiente de... del... del smartphone... entonces... dejaría cosas... eh... críticas... fuera de... de... por ejemplo... cosas como la navegación... pues la puedes llevar... medio duplicada... y... cosas como... como la... como... cosas de seguridad... pues tampoco... no... no la... no las duplicaría... pero por ejemplo... eh... puedes... en vez de llevar una... puedes llevar una... una luz... de manillar... en el manillar... de campaña... que puede utilizar... como luz de... de seguridad... para cuando entras en un túnel... pero además... eh... si le pones un... un clip... o algo... la puedes utilizar... para colgarla... en la línea de campaña... para que te dé luz... por la... por la noche... eh... o cuchillo... y o tenedor... y cuchara... y cuchara... eh... eh... hay... 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 hay muchas cosas... por ejemplo... una cosa que tiene... que tiene un millón de... de usos... y muy práctico llevar... pues son... las bolsas de... de zip... que yo las tengo usado... de... para... para guardar el... el dinero... te lo metes en el bolsillo... es... impermeable... y no se... no se estropea con el... con el sudor... y... y eso... ese es el... el quinto consejo... y el sexto y último consejo... y el... posiblemente el más importante de todos... y es el que... que... no tener miedo... a bajarte de la bici... y empujar... y esto es... algo que supongo que le pasará... a casi todo el mundo... yo el... el primero... y es que te... es la... es la pendiente... y empiezas a subir... y... y... y esto de viajar en bicicleta... es todo lo duro... que te lo quieres hacer... entonces muchas veces... merece más la pena... bajarse... empujar... y llevarlo... y... ir... llevando la... la bici... y si vas a llegar antes... llegas antes... y si vas a llegar después... pues llegas... llegas después... entonces... con esto hay un... hay un punto de... 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 de vergüenza... que... no lleva... a ningún lado... entonces es... es muy aconsejable... bueno... quitarse la... la vergüenza... quitarse... un poco de cura... de humildad... y cuando el terreno se ponga... fastidiado... pues... te bajas de la bici... y... y... empujas... y esto es todo... espero... comentarios... a ver... cuáles son... vuestros consejos... para hacer... un viaje en bicicleta... más... más agradable... a ver si puedo... una vez a la semana... hacer un videoblog... sobre diferentes... sobre diferentes temas... relacionados con los viajes... en bicicleta... la semana que viene... voy a hacer... un... un review... de un cacharro... que hace tiempo que tengo... y que estoy utilizando... y que va muy bien... con el punto cuarto... creo que era... de... de esto... que es algo... para que sirve... para... para dos... para que... algo que tiene... que tiene dos usos... eso es todo... hasta la próxima...